dale, me iberve aquí a la vida dale, me iberve aquí a la fama dale, me iberve aquí a la fama dale, me iberve aquí a la fama ya ¿Madona? me dicen mi chin pernia tanto hay que ser y rentar a soltera esta love me enamora porque esta tan buena es un sueño es un sueño que una la fama Que por el día de hoy, ella está en la rama conmigo Es mi ser madre, no me parece de verdad A mi mundo no lo pido que toque Ella está cerca, no le da para matar Y yo soy un carriera que me tengo Y yo soy un chico que hubiera sido el día Y por ese momento me referé No me va a tener a tu ser Por favor no me enamoren de mí Prefiero ser libre No puedo darte todo de mí No puedo darte todo de mí Y para la calle, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy Se pide que la tira para recorrer el calor En la cajita que parte Se pide que la tira sobre el día de hoy, el día de hoy Y el día de hoy, el día de hoy Me enamoré de mí La gente está tan amable de mí Y por qué el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy Que más El día de hoy, la vacía En el cerrado del cielo En el cerrado del cielo Y el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy Lo que sé ya está tan amable Lo que sé es de tener en la cajita Y prefiere estar solos Es para que el viernes, el día de hoy, el día de hoy que viernes, eres chico, podrás ver el virus, yo pensé en el foto en el fondo, rito a mi seré, logré estar en la sip de, así que, ba 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 a mi, 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 Si fuera pa' arriba, pa' gente y pa' adentro, me mueve en cadena, me tiene enferma, tu sabes bien cuál es el movimiento, dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, entre vuestras vercas es más rico que el reto, el fuego en la mano, si vuelve a tu cuerpo, su onda el campo a ese movimiento, dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, y no te olvides, y no te olvides, chao beba, gracias de ti, chao beba, ba 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 bae, ba 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 bae, ba 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 bae, chao beba. Y no te olvides, chao beba, ba 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!